Pero tu mentira en la noche, oscuridad cruda hay que reproche Ojitos mentirosos no me minden, tu mirada eterna me enloquece Miente, miente en tus ojitos, miras, miras a toditos, y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos, miras, miras a toditos, y mi corazón se hace pedacitos Ok, y vamos a ver, vamos a ver, yo quiero alegría esta noche Alegría, arriba las manitos, todo el mundo con las manos, arriba los hombres y la mujer con las manos, arriba Yo no quiero ver caras tristes, ok, eso es, arriba, 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 somos peruanos Y como tal tenemos que apoyarnos, arriba, peruanos Tú eres africano, oye Así lo voy a Ojitos mentirosos no me minden, tu mirada eterna me enloquece Es en su mirada, se parece, al radiante somo que amanece Salud, salud, notita Con cariño Mucho cardenal Pero tu mentira es la noche Oscuridad aguda, hay que reproche Ojitos mentirosos no me minden, tu mirada eterna me enloquece Miente, miente en tus ojitos, miras, miras a toditos, y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos, miras, miras a toditos, y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y arriba, 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 arriba los ánimos Ajá Con cariño, con cariño, con cariño Llevando los saludos, llevando los saludos a otro hombre Ok Arriba, arriba, arriba los ánimos para mi gente que están juntos Suéltame Suéltame Y déjame vivir mi vida mujer Eso flaquita Ahí Así te quiero ver, hermanita Eso Arriba, 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 arriba Para la doctora Rosita Ramos Departe su amor El mayor de la Policía Nacional, Carlitos Fernández Parase engañando a las mujeres hoy Suéltame Suéltame Rompe las cadenas No quiero Vivir así Arrepentido Va a ser sufrido Suéltame Déjame vivir Me tienes bien amarrado No me deja respirar Si usted no te vuelve loco No quiero Vivir así Seguridad 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 Al centro Seguridad Al centro Seguridad 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 Te perdonaré Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Arrepentido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Tu celos me vuelves loco No quiero vivir así La última vez te pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que me se cambia Te perdonaré La última vez te pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que me se cambia Te perdonaré Y un saludo cariñoso Para la gente linda Para este recolección Para mi gran amigo Percy Guardejo Buena Percy Percy Guarnelio con cariño Buena Percy Para Carlitos Fernández Y su amor La doctora Rosita Ramos Con mucho cariño Salud Charlie Salud Solita te fuiste con otro Cuando más te amabas Dejando mi vida vacía Crecí abandonada No quisiera nunca Solita que con más te paguen Ese cariño que ahora tienes Nunca se te acabe Arriba las olitas Arriba, arriba, arriba Arriba las olitas Arriba, arriba, arriba Ahora La botella Matará mis penas Yo lloro Mi mala suerte No te vi Conocerte Para Hugo Para Norca Para Olga Con cariño Buena Taco Ay Guillermo Chávez Con cariño Ay Y yo mucho sabor Para la gente de Rufa La gente de Rufa Chin Internacional A ver Jamanca Para Josecito Fernández Y para mi gran amigo Para Ferso Cornelio Para Star Collection Con cariño Buena Carse Arriba, 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 arriba Parú A Salud Sí Solita te fuiste con otra cuando más te amaba Dejando mi vida Dejando mi vida vacía Triste abandonada No quisiera nunca solita que comerte pa' que Ese cariño que ahora tiene nunca se te acabe Arriba, 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 arriba las olitas Ahora la botella va para mi cédalo, lloro mi mala suerte, no debí conocerte. Maquera, Jaline, con mucho cariño, la linda gente Tanda, ay, Manolo Sainz, ay. Ok. Gracias por los aplausos, gracias Lita, gracias por los aplausos, muchísimas gracias. Señoras y señores, monstruos de la curva peruana, para armonía. Buena monstruo. Lantito chumitito. De arriba, de arriba, de arriba la palito. Epa, 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 epa. Eso, eso, eso. Mientras tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que lo espero junto al arbolito. Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre es el mío, tu nombre es el mío. Nunca había llorado por ningún cariño, y como el arbolito lloro como un niño. Tu nombre es el mío. ¿Dónde está escrito, tu nombre es el mío? Tu nombre es el mío. Tu nombre es el mío. Tu nombre es el mío. Para Sarita, Farfán, en el cielo con mucho cariño Gracias Sara, te lo dice el grupo Néctar con mucho cariño Para Hugo, para Norca y Olga, la linda gente de Los Olivos con mucho cariño Mientras tú que te alejas, junto a mi amorcito Cuéntale que el espero justo al arbolito ¿Aquí está, bolito? ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío ¿Aquí está, bolito? ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño Aquel arbolito ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Un saludo cariñoso para Javier y para Josecito Torres Para Sonia, para Charo, para Milagro, Cecilia, para Susan Para Lizeth, para Verónica, con cariño Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Por tener tantos amores en la vida Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Tienes pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora mal Tienes pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el montón Te amo señora Por tener tantos amores en la vida Y tu cariño que te adora Y tu cariño que tú eres Porque tu cariño No importa lo que diga la mujer Cuando tu cariño Y yo te adora y te adora Y yo te adora Y yo te adora Y yo te adora Y yo te adora Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mi vestida Ella es pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Ella es pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora No importa lo que diga el mundo Grandeamos, te amo señora con cariño Perico, para la primera mujer árbitro en el Perú ¿Cómo se llama señorita? Para Silvia Reyes Para ti Silvia Reyes, con mucho cariño La primera mujer árbitro profesional en Perú Silvia Reyes Arriba la manito Silvia, arriba la manito Silvia Reyes, si quieres una pelota Allá tengo en mi Perú Muy chile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile, dile que no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí y a quien quieres Dile, dile que es a mí y a quien amas Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí y a quien quieres Dile, dile que es a mí y a quien amas Dile, quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, no será mejor que esta noche terminemos Dile, para Davis y Piero Orozco, con mucho cariño Para mi primo Johnny y mi prima Sara, la gente de Agustino Llegó Roberto Dávila en miniatura, ¡ay! Cuando estés con él dile, cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que eres solo quien eres, cuéntale Dile que esa mía quien quieres, dile, dile que esa mía quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo Con cariñito, no será mejor que esta noche terminemos Con cariño una vez más para Silvia Reyes, la primera mujer al vitro profesional del Perú Dime que tienes corazón que esta sufriendo Dime que tienes corazón que esta floreando Dime que tienes corazón que esta floreando Dime que tienes corazón que esta floreando ¿Por qué te quejas si ayer no dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Hoy que esta lejos abre el bien, la falta de tu amor Llámala y dile que la quieres como ayer Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando ¿Qué tienes corazón? Oscar Gamarra Willy Maquera Un cariño Para Charly Abel Jamanca Guillermo Chávez Chávez o no Chávez Vamos, Garci Cornelio Con cariño Este es el colección Bueno, Garci Cornelio, con cariño Para ti, Notita Con mucho cariño Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer no dejas de marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste detener? Hoy que está lejos, a ver, viene La falta de tu amor Llámala y dile que te quieres como ayer Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Para Hugo, Norca y Olga La linda gente de los Olivos Con cariño ¡Ay! ¡Obé! Dime la voz a mi cara Señores y señores, amigos y amigas Luego de su exitosa y extraordinaria gira por Europa Perico García Con cariño Para mi gente del Perú ¡Ay, negro! ¿Cómo te voy a extrañar? ¡Ay, gente aquí en el Perú, el grupo negra! ¿Cómo te voy a extrañar cuando te mueras, Perico? ¡Ven, Garci Cornelio! ¡Y Espíritu Che! ¡Ven, Garcius! ¡Ven, Garcius! Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor ¡Ay! Cuando me diste el primer beso Enamorándome, quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorándome, quedé de tu sonrisa Ahora, que triste estoy Y he perdido ese cariño Que era mío Que era mío Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta A mi chica no le gusta el caramelo, a mi chica no le gusta A mi chica no le gusta el caramelo, a mi chica no le gusta A mi chica no le gusta el caramelo, a mi chica no le gusta ¿Y por qué? ¿Y por qué, Iori? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué le gusto yo? Sí, sí ¿Por qué le gusto yo? Sí, sí Con sabor, con sabor Y con sabor para Yanet, para Alberto, para Luis Para la gente de las niñas, la Molina Vamos Pato Lucas ¿Dónde está mi amigo el Pato Lucas? La gente de la Molina Busca camarada Juan Carlitos Fernández Con cariño Willy Maquera Para Charlie Willy Maquera Vamos para la Vuelve de la Macabana ¡Abel Camanca! ¡Dos, dos! Dina muchachita, ¿dónde andarás? Busco tu cariño, tu besos y tu amor Dina muchachita, ¿dónde andarás? Busco tu cariño, tu besos y tu amor Cuando me dices, el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me dices, el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora Digo cariño, con mucho cariño, con mucho cariño para Ruffers Para Ruffers, Gym Internacional Para Josecito Fernández, con mucho cariño Saludos también para Eliki Nostroza Para Alice Nostroza Julio Lavado La gente de Coma, con cariño Saludos, salud, salud, un garú Para el rey del fin Eber Durango El papá del fin Para el mayor Carlito Fernández, con cariño Con cariño Ay, segundo Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regreses con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me dices Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya Puedes estar contenta con tu verdad Has descubrido al hombre que te amó Y que todas las noches amor se dio Veré Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Para Silvia Reyes Me dices que te alejas Y con pena me dejas Y que regresas Con tu primer amor Ay, Guillermo Chávez Chávez o no Chávez Buena Tango Para el último Inca El técnico Tango Chapacocha De parte la tía Rosita La luz, arriba la botella chicos Arriba la botella Me dices Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas Con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me dices Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya Puedes estar contenta con tu verdad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches amor se dio Ve Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Tiene una pena muy grande en mi corazón Para Johnny y Sara Con cariño Para Belito Jamanca Por un éxito Y con cariño también Saludos para la doctora Rosita Ramos ¿Dónde está la doctora Rosita Ramos? Y parte de sabor El mayor Carlito Fernández Para la gente de King Franco Sport En el Franco Con cariño Bueno Carlito Fernández Ok Alá Para estar en colección Para mi gran amigo Perse y Cornelio Con cariño Perse Un abrazo fuerte Y un apretón de mano a la distancia Perse Con cariño Ok Con cariño Y este tema con mucho cariño Para Oscar Gamarra Para ti Oscar Gamarra Ae Ese es mi pato Y este es el sabor del grupo Néctara La noche de septiembre Cuando te conocí Bailamos en la fiesta Y luego Me invité a salir Dice que me olvidaste Y recuerdas también La noche de septiembre Con tanto de amor Dice que me olvidaste Y recuerdas también La noche de septiembre Con tanto de amor Hoy ha pasado un año Sé que te conocí Hoy ha pasado un año Y no puedo No te puedo olvidar Quizás te lo olvidaste Y recuerdas también La noche de septiembre Con tanto de amor Quizás te lo olvidaste Y recuerdas también La noche de septiembre Con tanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Para mi gran amigo El técnico Tango Con mucho cariño Con llanto de amor Un saludo cariñoso Para la gente Del Hotel América Para Guillermino Chávez Para Confecciones Rufa Perico 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 Ya tenemos cuarto gratis Aló Buena Guillermo Chávez Motel América Con cariño Ya tenemos cuarto gratis Ay Tu como siempre Picando hoy Abel Camanca Muchito Cárdenas Para Mari Ay La noche de septiembre cuando te corozí Bailamos en la fiesta y luego te invitas a salir Quizá tú me olvidaste y recuerdas también la noche de septiembre contento de amor Quizá tú me olvidaste y recuerdas también la noche de septiembre contento de amor Hoy ha pasado un año de grito y bueno sí Hoy ha pasado un año y no puedo, no te puedo olvidar Quizá tú me olvidaste y recuerdas también la noche de septiembre contento de amor Quizá tú me olvidaste y recuerdas también la noche de septiembre contento de amor Con contento de amor Con contento de amor Con contento de amor Y con cariño para Abelito, de sí Y para Julián, con cariño Para José, para Javier, los hermanos Torres Para Sonia, para Charo, para Milagros Cecilia, Susa, Felicet, Verónica Cecilia Y la Chilina, Sonia Ay Ay, ay A ver, jamanga Ay Ni siquiera, amiga, debes comprender que el amor que te llevó Y yo no puedo continuar así queriéndote sin hablar Te ofrezco todo mi amor Para ti, solo para ti Con el tiempo aprenderás que el amar es vivir Te ofrezco todo mi amor Para ti, solo para ti Con el tiempo aprenderás que el amar es vivir Tú eres la alegría de mi vida Si quiero estar cerca, cerca de ti Tú eres la alegría de mi vida Si quiero estar cerca, cerca de ti Así nomás Solo Tú eres la alegría de mi vida Si quiero estar cerca, cerca de ti Tú eres la alegría de mi vida Si quiero estar cerca, cerca de ti Para Olga Norca Y Hugo Con cariño Salud Hugo, salud Salud Viva la vida Viva la vida Para Cecilia Y Sonia Y Sonia Te dedico Para Sonia y Cecilia Con mucho cariño Feliz agente El Callao y Chorrillos Claro que el Chorrillos Y el Chirpón Callao Cariño, muchas gracias por tu presencia Esta noche aquí en el Villerma Por ella Por ella Por ella Por ella Por la ventina Por ella Por ella Tienes besos Sofi Para Milagros Y Sonia Con cariño Esa muchachita Que se hace la difícil Me hace sufrir Me hace llorar Me hace perder la cabeza Esa muchachita Tengo labios rojos Me hace sufrir Me hace llorar Me hace perder la cabeza Por ella Yo me borrazo Por ella Estoy tomando Por ella No perdí todo Por ella Con mi botella Por ella Por ella Yo me borrazo Por ella Maritala Con mucho cariño Ay, y arriba la mani ¡Epa! 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 ¡Uy! El que no levanta la mano Porque no se va a llevar ¡Ya! ¡Ya! Esa muchachita Que se hace la difícil Me hace sufrir Me hace llorar Me hace perder la cabeza Esa muchachita Por ella Tengo labios rojos Me hace sufrir Me hace llorar Me hace perder la cabeza Por ella Yo me borrazo Por ella Te estoy tomando Por ella Por ella No perdí todo Por ella Con mi botella Por ella Para Sara Viviana Y Yoni Con mucho cariño ¡Feliz cumpleaños, Sarita! ¡Epa! 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 Arriba la mano Por su cariño ¡Vamos! Esa muchachita que se hace la difícil, me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Esa muchachita de los labios rojos, me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Por ella yo me he borrado, por ella te estoy tomando Por ella lo perdí todo, por ella, por mi botella ¡Ay! ¡Naste! Un saludo cariñoso para la Taya, para la Taya Rivera Y también para su compadre Meneta Arbosa Para su compadre Roxana, Roxanita, que linda y bonita Roxana Arriba, arriba, arriba chicos, que aquí está el grupo Lengar, eso, eso me gusta, eso Arriba, arriba, arriba muchachos, arriba Perú Escucha esto Perico Ya llegó, luego de la semana pasada haber estado en Chile Ya estamos con ustedes esta noche, aquí en el Guía Almas Con cariño, dicta, dicta en tu corazón Perú Perico, nos vamos de España Ahora que estás marchando Quiero que lleves a tu recuerdo En este mundo, lo que te hacen se paga Si, se paga Si, se paga Y te ofrecí mi amor puro y sincero Mi corazón lo dejaste herido Pero ya ves, fue ilusión y nada más Solito es de sufrir, solito es de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Solito es de sufrir, solito es de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Si, mi amor Para Rafa Y la linda gente de Radio Félix Con cariño Bueno Rafa Hola Para Olga, Norga y Hugo Con cariño Ahora que estás marchando Quiero que lleves a tu recuerdo En este mundo, lo que te hacen se paga Si, se paga Si, se paga Y te ofrecí mi amor puro y sincero Mi corazón lo dejaste herido Pero ya ves, fue ilusión y nada más Solito es de sufrir, solito es de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Solito es de sufrir, solito es de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Y mi amor Y un saludo de cumpleaños para Udito Valdez Buena Hugo, feliz cumpleaños A nombre de Norga Oldita Rone Los chicos de Los Cariñosos Willy Maquera Saludos a vos Con cariño Norga, Norga Las Cariñosas De Los Olivos Charlie Oscar Gamarra Cada día te quiero más Te lo dice el grupo Nenca Y el hermanito Chávez Otro de América Perico Allá vamos Llegó Vico Buena Chino Augusto Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Me has olvidado, me has engañado Me has olvidado fingiendo en quererme y te fuiste con él Me has olvidado, me has engañado Me has olvidado fingiendo en quererme y te fuiste con él Otro en América, con cariño Willy Vaquera, Luchito Cárdenas Y nos vamos para atrás a Willy Vaquera También es gente como a cabana Cada día te quiero más, cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Me has olvidado, me has engañado Me has olvidado fingiendo en quererme y te fuiste con él Me has olvidado, me has engañado Me has olvidado fingiendo en quererme y te fuiste con él Me has olvidado Me has olvidado fingiendo en quererme y te fuiste con él Me has olvidado fingiendo en quererme y te fuiste con él Con cariño ¡Feliz cumpleaños, Sarita! Con mucho amor del mar de mi primo Johnny Para Viviana ¡Ay! La gente rico rima Con cariño Arriba, 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 arriba los ánimos, arriba los ánimos, chicos y chiquitas Arriba la botella, salú, 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 salú Para el mayor Carlito Fernández con mucho cariño Un saludo también para Iris Fernández ¡Feliz cumpleaños, Mercedes! ¡Sol винandés! Rosquita, kilometres cuéanja ¡Fuérpez! Y para su compadre Jesús ¡Wow cariño! Rosquita, ergamarra ¡Solver a su compare Jesús! ¡Allá! ¡Para Jesús! ¿Y para Spartazus compadre Oscar Gamarra? ¡Fuérpez! ¡Para el maestro Pepito! ¡Ok! Y para el latino maestro ius Encara el, qué gran grabberto ¡A que lerub centíe! Dime si me quieres tú, así como te quiero yo Dime si tú volverás pronto a mi corazón Desajando yo una flor, si te vuelvo en el camino para ver si me quieres tú Desajando yo una flor, si te vuelvo en el camino para ver si me quieres tú La gordita me dice que sí, la gordita me dice que no Mientras llega tu final, sufre yo en mi corazón La gordita me dice que sí, la gordita me dice que no Mientras llega tu final, sufre yo en mi corazón La gordita me dice que sí, la gordita me dice que no Mientras llega tu final, sufre yo en mi corazón Así nomás Para Magda Rivera Para su compadre Agenda Hermosa Para Magda Rosana Para Magda Rivera Bueno, Neira Silvia Ok Para Silvia La primera árbitro profesional del Perú Silvia Silvia, que oye Silvia Reyes Silvia Reyes Ay, claro que sí Para la reina y la chicha canera, Isabel Padilla Dime si me quieres tú, así como te quiero yo Dime si tú volverás pronto a mi corazón Estoy tocando yo, estoy tocando yo una florecita, voy por el camino para ver si me quieres tú Estoy tocando yo una florecita, voy por el camino para ver si me quieres tú La gordita me dice que sí, la gordita me dice que no Mientras llega tu final, sufre yo en mi corazón La gordita me dice que sí, la gordita me dice que no Mientras llega tu final, sufre yo en mi corazón La gordita me dice que sí, la gordita me dice que no Mientras llega tu final, sufre yo en mi corazón Y con cariño para la gente del Imperio del Sol Para Alfredo, Eduardo y César, con cariño Un saludo de Sandro para Magali La gente de Electrónica y Cherre La gente de la Fluris Ay, favor Para Magali Para ti, Callequera Ok, para Magali de Electrónica y Cherre La gente de la Flore, con cariño De Electrónica y Cherre Marci Cordalio Oscar Gamarra Con cariño Guillermo Chávez Silvia Reyes Ay, así, ay, ay La gente de la Flore, con cariño No importa Las calles, dos caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosa ya de empezar ¿A dónde vas, linda callejera? No marchites, la flora de tu vida ¿A dónde vas, linda callejera? No marchites, la flora de tu vida Vuelve a tu casa, niña Que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña Que el amor llegará Vuelve a tu casa, niña Que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña Que el amor llegará Arriba, 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 arriba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, hombre, vamos Arriba, arriba los ánimos A eso A ti quiero no ver a mi gente esta noche Vamos, arriba, arriba, arriba Vamos, cariño Fernández Al fondo, al fondo, al fondo Arriba, arriba, arriba Luchito Cárdenas Con cariño Las callejeras caminando Soñando con el amor Con tu poquita de niña Ansiosa ya de besar ¿A dónde vas, linda callejera? Tomar chiste Una flor de tu vida ¿A dónde vas, linda callejera? Tomar chiste Una flor de tu vida Vuelve a tu casa, niña Que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña Que el amor llegará Vuelve a tu casa, niña Que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña Vuelve a tu casa, niña Que el amor llegará Cinturón, ponte cintura Vamos a poner la cintura Arriba, arriba, arriba Sabroso, sabroso Ahí, ahí Cintura, cintura, cintura Hueso nomás, la callequera, hueso nomás, sí Hueso nomás, la callequera, hueso nomás Hueso nomás, la callequera, hueso nomás, sí Hueso nomás, la callequera, hueso nomás ¡Sobre! Mira, mira, que sabroso, mira como pone la cinturita de la señorita ¡Ay! Eso, eso, eso ¡Rigo! ¡Está buena mi cumbia! ¡Hueso nomás, la callequera, hueso nomás Hueso 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 nomás, la callequera, hueso nomás ¡Questo no va! ¡Sí!